muy buenas tardes queridos hermanos nos encontramos nuevamente el día de hoy lunes 20 de julio del año 2020 es un honor para mí estar compartiendo nuevamente con cada uno de ustedes les envío a todos un abrazo a la distancia esperando que el amor la misericordia nuestro señor Jesús esté con cada uno de ustedes mi nombre es Fernanda Sauceda y el día de hoy estoy compartiendo con mi hermana en Cristo y mi tía de sangre Berta Elvir ¿qué tal se encuentra? ¿qué tal se encuentra? Berta bueno tenemos el micrófono inhabilitado ahí está ¿qué tal se encuentra hermana? bien gracias al señor les pido disculpas tenemos un poquito de problemas con el internet esto es así pero bendecidas sabemos de que estamos aquí para servirle al señor así es casi siempre se presentan algunos imprevistos pero aquí estamos hermanos desde nuestros hogares transmitiendo a cada uno de ustedes una nueva palabra viva en este nuestro espacio en meditación el día viernes les dije el día lunes vamos a comenzar con una nueva temática no le voy a decir el tema para que quede picado y ha llegado el momento hermanos tampoco se lo voy a decir en este momento se lo voy a dejar a mi hermana Berta para que se lo diga más adelante pero en este momento yo les quiero invitar a que cada uno de ustedes pueda tomar una actitud de oración vamos a invitar al Espíritu Santo a que venga a morar en cada uno de nosotros a que tome posesión de nuestro corazón y de nuestra vida Espíritu de Dios en esta tarde te damos la bienvenida en primer lugar a este programa en meditación con una nueva palabra viva te queremos pedir Santo Espíritu de Dios que tomes la vida de cada uno de los hermanos que en este momento nos está viendo ya sea por la radio nos está nos está viendo ya sea por Facebook ya sea por YouTube ya sea por su Yapa TV o ya sea que nos esté escuchando por la radio señor toma la vida de cada uno de nuestros hermanos toma su corazón haz que nuestros corazones sean corazones de carne señor corazones que sientan corazones que quieran ser como que se que quieran ser misericordiosos así como tú lo eres señor Jesús toma nuestras vidas toma los que están detrás de las cámaras señor toma también nosotros que estamos aquí preparadas para dar esta nueva palabra viva a cada uno de nuestros hermanos y sobre todo señor toma los corazones de las personas que están escuchando esta palabra viva para que venga a reanimar para que venga a dar esperanza para que venga a dar un nuevo conocimiento a su vida señor nos quedamos contigo te doy gracias por la vida de mi hermana Berta Elvir que tú la has preparado con una nueva palabra viva quédate con ella quédate con tu familia y utilízala nada más señor Jesús como un instrumento tuyo para transmitirnos lo que tú nos quieres decir en tus manos quedamos señor Jesús amén bien hermanos iniciamos una nueva semana y como ya lo decía María Fernanda con ella iniciamos nuevos temas queremos compartir en estas semanas en estas dos semanas temas apoyados claro está desde la palabra de Dios y vamos a estar compartiendo con ustedes el tema de la vocación me gustaría comenzar recordándoles hermanos que Dios nos creó como dice su palabra a su imagen y semejanza Dios nos creó Dios nos pensó Dios nos ha creado con amor y escuche bien también nos ha creado con un propósito ninguno de los que hoy me están escuchando de los que hoy me están escuchando de los que hoy me están escuchando de los que hoy me están viendo es un accidente que ha venido a dar a este mundo a esta tierra todos estamos bajo el pensamiento de Dios bajo el propósito de Dios Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y él quiere ha querido que nosotros seamos felices nos dice la palabra de Dios nos dice la palabra de Dios nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hombre y hombre los y hembra los creó Dios los bendijo dice ponga atención en esta en este en esta frase en esta palabra Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno entonces ya ve Dios formó al hombre con polvo de la tierra luego sopló en sus narices un aliento de vida y el hombre y el hombre tuvo aliento de vida y vida palabra de Dios te alabamos señor la primera vocación que encontramos en el relato bíblico es la vocación a la existencia es la vocación a la vida una vocación fundamental la vida es el regalo más grande que hemos recibido del señor y es por ello que debemos de darle como respuesta al señor gratitud defendiendo y cuidando la vida si bien es cierto esto debe de la vida si bien es cierto esto debe de la vida si bien es cierto esto debe de provocarnos alegría hermanos el saber que y gratitud al saber de que el señor nos ha regalado la vida también debe de provocar en nosotros el deseo de realizar en todo momento la voluntad de Dios y en todo lo que el señor nos pida vocación la palabra vocación cuando la escuchamos yo me imagino los jóvenes cuando escuchan la palabra vocación inmediatamente pensamos o los jóvenes también piensan en la vida consagrada ya sea en el sacerdocio o en la vida religiosa en el caso de nuestras hermanas religiosas pero realmente el significado propio del término vocación es llamada y podemos decir que una llamada es aquel sentimiento que se produce en el ser en el ser humano que nos lleva a emprender un camino trazado ya sea en lo profesional en lo personal o en lo religioso fíjese hermano que las personas que atienden a su a su vocación a su llamado a ese propósito para el cual Dios los nos tiene aquí en esta vida suelen ser personas más felices realizadas y conformes en la vida porque realizan aquel llamado con placer y con gusto para que haya un llamado hermanos siempre tiene que haber alguien que llame y los cristianos no podemos pensar en otro ser que nos llama que sea el mismo Dios no podemos dejar nunca de ver nuestra vida lejos de Dios nuestra vida está bajo el propósito de Dios y tenemos que tener un oído atento para saber cuál es la voluntad que él tiene para nuestras vidas la vocación es una llamada gratuita de Dios que siempre está tomando la iniciativa y siempre nos está atrayendo hacia él a veces de manera directa lo hace de manera directa o en otras ocasiones se sirve de personas de intermediarios para comunicar el proyecto que tiene para nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios quiero compartir con ustedes algunos elementos de la vocación en el libro de Génesis en el capítulo 12 versículo del 1 al 4 en la Biblia encontramos muchos personajes de los que podríamos ver muchos elementos de la vocación pero me gustaría a mí tomar este personaje que es tan antiguo pero que tiene tanto que decirnos entonces leemos en la palabra de Dios en el capítulo 12 del Génesis en los versículos del 1 al 4 Yahvé dijo a Abraham deja tu país a los de tu raza y a la familia de tu padre y anda a la tierra que yo te mostraré haré de ti una gran nación y te bendeciré voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan en ti serán bendecidas todas las razas de la tierra partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé y lo se fue también con él Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán palabra de Dios te alabamos Señor el primer elemento que miramos en la vocación es un nuevo sentido de vida Yahvé le dice deja tu país a los de tu raza y a la familia lo que significa que nos saca del día a día de nuestra zona de confort para llevarnos a una experiencia nueva nueva para nosotros una experiencia que él tiene preparada nos saca de aquella misma manera de pensar de aquella comodidad de aquella seguridad y nos saca hacia donde él nos quiere llevar el segundo elemento es un proceso que nos saca de nosotros mismos y nos lleva hacia los proyectos del Señor dejamos de pensar en lo que nosotros queremos tal vez o en lo único que nosotros pensamos y empezamos a pensar y a desear los proyectos de Dios pero algo debemos de tener claro que él nunca nos va a dejar solos en este proceso él está siempre acompañándonos y siempre nos asegura su bendición ya sea una vocación profesional personal o religiosa como tercer elemento vemos que la vocación siempre va a exigir un movimiento y un dinamismo ya hemos dicho que la vocación es un llamado y todo llamado siempre requiere una respuesta y esa respuesta no puede ser algo estático algo paralizado no puede ser así siempre conlleva a un movimiento por eso Abraham partió tal como se lo había dicho Yahvé siempre lleva movimiento o dinamismo y como cuarto elemento la vocación de Dios siempre será una misión en la que busca que seamos instrumento de bendición para los demás le dice a Abraham haré de ti una gran nación y te bendeciré y voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición resaltamos de Abraham desde luego su obediencia su renuncia su fidelidad a la misión y sobre todo su fe no sé cuántos de los que hoy me están escuchando de los que me están viendo se han sentido llamados a algo específico y se han encontrado con alguien que les ha dicho eso no da dinero eso no es fácil es demasiado difícil eso no es bueno para vos y por ello han dejado de hacerlo y hoy se encuentran en lugares que los hacen sentir que no están realizados en su vida hace 5 años y después de haber dejado de estudiar durante 18 años sentí el deseo fuerte de estudiar teología debía de estudiar durante 4 años todos los sábados de 8 a 5 eso implicaba salir un día más de mi casa y durante todo el día soy madre de 3 hijos y eso significaba dejarlos un día más adicional a eso teníamos que pensar en la cuestión económica en cuanto a los libros que pudieran pedir el pago de la universidad el transporte comida etcétera y decidí pedir consejo para saber si podía estudiar o no y uno de los consejos o varios de los consejos que yo recibí fue precisamente eso no porque eso no te va a generar dinero y tenés 3 hijos a los que tenés que mantener si has de estudiar que sea una carrera que te genere dinero pero aún así el deseo era tan fuerte que que me metí a estudiar teología y hoy en día no me arrepiento de haberlo hecho debemos de estar siempre atentos a las llamadas que Dios nos está haciendo y saber atenderlos para poder cumplir el propósito que Dios tiene para el que nos ha creado y con ello también cumplir el deseo de Dios de vivir una vida plena porque Él quiere que seamos felices y podemos ser felices en la medida en que podemos encontrar nuestra vocación vuelvo y les repito la vocación puede ser personal profesional o religiosa pero lo importante es poder atender cuál es la vocación para la que el Señor me ha creado vocación a la que todos estamos llamados es la vocación de la vida a la vocación del amor a la vocación de la evangelización y sobre todo a la vocación de la santidad vamos a orar en este momento para pedirle al Señor que Él sea el que siempre nos ilumine para poder escuchar claramente su voz y saber cuál es la vocación que tenemos cuál es la misión que debemos de cumplir no importa la edad hay que escuchar a Dios porque Dios tiene un propósito para su vida Dios bendito te alabamos y te glorificamos por tu palabra porque hoy nos has hablado al corazón queremos pedirte que la gracia de tu Espíritu Santo siempre nos acompañe de manera Señor que podamos escuchar claramente cuál es tu voz que podamos eliminar aquellas voces que no vienen de ti Señor y que nos dicen que no podemos aquellas voces que nos dicen que no es por ahí permítenos Señor con tu Espíritu Santo escuchar claramente Señor qué es lo que tú tienes preparado para mi vida en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén ¿Cuántas personas tenemos actualmente queridos hermanos trabajando en un lugar o trabajando de una profesión en la cual no se sienten felices en la cual hace años decidí estudiar esta carrera porque me generaba dinero así como decía nuestra hermana Berta ¿Cuántas personas tenemos ahora hermanos que usted por ejemplo va a un doctor o va a un abogado al profesional que sea hermanos usted llega y no lo atienden con amor con alegría porque no ha sabido escuchar el llamado de nuestro Señor Jesús es por eso que el viernes pasado yo les decía vamos a tocar una temática muy importante muy interesante pero sobre todo para nuestra vida cristiana porque así como decía nuestra hermana Berta no se trata solo de una vocación de forma personal ¿Quién quiero ser yo? Que me digan licenciado, ingeniero, doctor ¿Cómo quiero que me digan la demás gente? No se trata de eso sino de sentirme feliz conmigo mismo de sentirme feliz con mi Señor Jesús entonces no es un llamado nada más personal sino también de forma religiosa de en qué nos está llamando nuestro Señor Jesús ¿Qué es lo que quiere de cada uno de nosotros? Entonces el día de hoy comenzamos abrimos este tema queridos hermanos pero este no es el final yo lo invito a que se quede con nosotros hasta el viernes 31 de julio que vamos a dar por finalizada esta temática que al final después de haber escuchado cada uno de estos temas cada día de la semana hermanos vamos a llegar a un discernimiento total ¿Qué quiere el Señor Jesús? Vamos a ir ustedes van a estar recibiendo palabras que lo puede ir guiando así como decía nuestra hermana Berta en primer lugar tenemos la vocación de la vida somos hijos de Dios estamos llamados a la santidad o sea que la santidad también es una vocación hermanos estamos llamados a ser laicos estamos llamados al servicio entonces hermanos no se trata solo de forma personal sino con nuestra familia también de forma religiosa qué es lo que el Señor Jesús quiere de cada uno de nosotros les agradecemos a cada uno de ustedes que se ha quedado con nosotros en este programa y les invito a que no se vaya hermanos vamos a estar de lunes a viernes a las cuatro y media de la tarde con una nueva palabra viva que vamos a ir enlazando cada día y al final usted va a poder decir bueno señor después de dos semanas de estar escuchando tu palabra he descubierto que esta es mi vocación entonces no se lo vaya a perder también tenemos la repetición de lunes a viernes a las diez y media de la mañana para que no se lo pierda lo tenemos también en el YouTube de su Yapa Medio entonces hay diferentes formas hermanos para que usted también comparta con alguien que usted quiere que usted dice bueno yo creo que este hermanito no sabe bien cuál es su vocación invítelo a escuchar esta temática en estas dos semanas nos despedimos hermanas bendiciones queridos hermanos ojalá que estas dos semanas pues como dice María Fernanda lo lleven a poder descubrir cuál es su vocación así es entonces nos encomendamos a nuestra Madre Santísima diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén feliz tarde hermanos nos encontramos nuevamente el día de mañana amén gracias a ustedes